Hola, les voy a mostrar unos lindos outfits casuales con el color de la temporada, el color de moda, el naranja, ya que estamos en otoño, así que miren que tal, con jeans, si les gusta el color naranja, o en el blazer, con un top negro, zapatos negros, con blusa blanca, bolsa café, como que lo café y lo naranja, van muy bien juntos, no creen, ay, con la gorra, y el top naranja, y ya nada más unos jeans blancos, y ya hizo el look, es mini vestido, no, es falda y blusa, ¿verdad? Miren que tal, para las que hacen mucho ejercicio, quieren lucir su cuerpo, este top, con esta faldita, muy bien, blusa, naranja, y top también, y unos pantalones muy modernos, rotos, que tal, bolsa negra, zapatos, transparentes, y aquí, ay, el negro, lo combinó con una bolsa celeste, ¿les gusta la idea? naranja con celeste, pues miren, aquí está, por si se animan a usar ese color, ay, esto se ve muy elegante, vean, miren esto, la blusa de satín, y el pantalón, ay, como para ir a trabajar así, o para ir con las amigas, ay, guau, 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 este le pone, mira la bolsita, combina patrísimo con el pantalón, y hasta las naranjas combinan, y la casa, es que hay veces que, alrededor te ayuda, lo que hay alrededor para, la foto más bonita, el look bonito, y lo que hay alrededor, rosa con naranja, miren la combinación, guau, colores bien fuertes, para no pasar desapercibida, ay, aquí toda de naranja, pero vean que la bolsa, la bolsa no, no le cabe nada, este, es un naranja, pero más claro, el cabello bien negro, bien bonito, miren, se ve padrísimo, también así ropa como holgada, ah, pues vas de viaje, y te pones tenis, el pantalón, como tipo pants, miren que tal, y aquí, el pantalón naranja, miren la bolsa de colores, es un topcito blanco, y tenis blancos, sandalias blancas, vestido naranja, ah, miren, verde con naranja, creo que es una combinación, muy bonita, ay, las sandalias, y de colores pastel, combina muy bien, el naranja con el verde, además, el top, es naranja, pero más bajito, cuando usas un color, con sus diferentes tonalidades, se ve padrísimo, también, miren acá, pero esta es más azul, la bolsa, es que tiene ahí unos, colorcitos, que combinan con la ropa, así que pues, rosa con naranja, miren que bien, y la blusa, así como para que no tengas calor, aunque bueno, es que el naranja, aquí estamos viendo que, que a veces que es otoño, pero realmente no hace tanto frío, o sea, está todavía caloroso, o días más frescos que otros, entonces ahí puedes variarle con la ropa, miren, este suéter aquí ya hace frío, pero quiere lucir sensual, miren aquí, naranja, el top, y pantalón y bolsa, y zapatos, y hasta el sombrero, en tonos claros, el vestido, naranja, con botas, blanca, vean, yo espero que te gusten mucho, estos lindos outfits, en color naranja, y, 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 y,